Gloria a Dios, aleluya, santo, 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 el que es y el que viene, aleluya, por los siglos de los siglos, aleluya, aleluya. Alabele a Jehová, aleluya, alabele a Yahweh, aleluya, porque para siempre, porque para siempre, porque para siempre, su misericordia, porque para siempre, porque para siempre, porque para siempre, su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, porque para siempre, porque para siempre, porque para siempre, su misericordia. Aleluya, porque para siempre, porque para siempre, porque para siempre, su misericordia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. De Yahweh, quien expresará las poderosas obras de Jehová, quien contará sus alabanzas. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 tu palabra nos exalta, nos corrige, nos amonesta. Te pido, Padre Santo, que te glorifiques en el nombre que sobre todo nombre de tu hijo amado, Yeshua Hamashia, Jesús de Nazaret, el Mesías esperado. Gracias, Padre Santo, por darnos la bendición que nos da a través de tu palabra. Amén, amén, amén. Dios te bendiga más. Dios bendiga Betty Biles. Dios bendiga a Aguirre, Beltrán, Rendira, Caballero, Amarili, Soto, Vélez. Dios las bendiga y todos los que están conectándose y todos los que después van a estar escuchando este audio. Amén. Quiero hablarte un poquito de los ángeles ministradores. Karina, shalom, shalom. Pasea en sus vidas. Dios les bendiga más. El Santo de Israel le prospere en esta hora con esta poderosa palabra. Quiero volver a decir, quiero hablar un poquito sobre los ángeles ministradores, los que les gusta siempre escribir, Rosita Crudo, shalom, amada. Pasea en tu vida, los tuyos. Amén. Fuerte abrazo. Ángeles ministradores. Ese es el tema que quiero rapidito hablar con ustedes si gusta buscar lápiz y papel. Amén. Para que escribas como siempre lo que te edifique, lo que no desechado. Amén. Aleluya. Me estaba tomando un poquito de spray porque he estado con bastante náusea, pero eso, ¿verdad? Ayuda un poquito la spray con limón. Bueno, ángeles ministradores. Ese es el tema de este audio. Amén. Vamos a estar compartiéndolo con las otras plataformas. Así que te invito a que te suscribas a mi página de YouTube, Evangelista de Ese Agudo. Mi página de Ese Gran. Siempre pongo recetas, etapas, etapas de mi vida, fotos, mucha información que sé que va a ser la vención para tu vida. En Instagram, allí estoy de Ese Agudo. Y también Evangelista de Ese Agudo, estamos también dando videos en vivo. Así que también allí estamos para servirle. Amén. Así que siempre estés pendiente. Comparte, suscríbete por la campanita. Siempre darle me gusta para saber que estás ahí, para ir a tu página también, compartir, gozármelo con lo que escribas en tu plataforma, compartir todos, ¿verdad? Y también siempre me dejas las peticiones. Siempre me escribes cualquier pregunta que tenga. Y a la vez que yo ponga me gusta, que te marque, ya sabes que ya mira lo que me escribiste. ¿Ok? Así que vamos a seguir adelante. No tengo un horario exacto, he tratado, pero no me he hecho fácil, pero siempre trato de compartir con ustedes. Mientras tanto, ¿verdad? Yo pueda. Gracias, Karina. Carbonato con limón. Gracias, hermana hermosa. Amén. Mi Dalia. Shalom, shalom. Dios les bendiga. Amén. Así que sigan, ¿verdad? Compartiendo con sus hermanas, con sus amistades. Siempre la palabra que usted sepa que le va a ayudar. Adelante, hágalo. A mí no me molesta. Si usted quiere pasar también los videos en sus canales, a mí no me molesta. Yo no voy a denunciar ni porque usted cobre por lo que yo estoy haciendo. No. Yo todo lo que hago para la gloria del Señor y para que el mensaje llegue, sea de bendición espiritualmente, primeramente, y también para la salud. Amén. Así que siempre también en la parte de abajo de los videos, especialmente de YouTube, chequea la parte de abajo y va a estar toda la información que necesite. Si necesitas escribirme, si necesitas mi información, si necesitas saber todo lo que necesitas saber del ministerio, de mi persona, ahí va a estar siempre. La parte de abajo, para la música, cualquier información, ahí lo vas a conseguir, ¿ok? Ya te di un poquito de introducción y te hablé al respecto, ¿ok? Así que bueno es Dios. Vamos a hablar de los ángeles ministradores, ¿ok? Siempre ten tu libretita, a mano, llegaste tarde o comenzaste el video tarde, entonces vuelva a ver el video y escribe todo lo que te vaya a ayudar en esas batallas espirituales. Lo que no entiendas, lo aprendemos todo, no importa el ministerio, no importa los años que lleve, siempre hay algo que vamos a aprender mientras estudiamos la palabra del Señor. Ángeles ministradores, ¿amén? Charitín, Dios les bendiga, ¿ok? Ángeles ministradores, en Hebreo, capítulo 1, verso 13, verso 14, quiero usar, quiero usar como texto este capítulo y estos dos textos para este tema, ángeles ministradores. Están los ángeles ministradores, que es lo que te voy a hablar ahora. Están los ángeles que son los que nos traen mensajes, como el ejemplo, ¿verdad? María, la sierva de Dios, la mamá de Jesús, ella habló, recibió ese mensaje. También José recibió un mensaje. Entonces, si no estudiamos los rangos de los ángeles, ¿cómo voy a saber qué decirle? Dios te pido que me envíe este ángel. Dios habla a través de un ángel, a través de sueños. Si yo no conozco, si yo no conozco, entonces, ¿cómo voy a saber? Hermano Víctor, la hermana Griser, Dios les bendiga mucho más. En Hebreo, capítulo 1, versos 3 y versos 14. Va a darle lectura y escribe ese texto y lo estudia. Dice la palabra del Eterno, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Poderosa palabra. Amén. Entonces, por eso quiero hablarte. Disculpa que no estén vivos porque no estoy un poquito bien de salud. Ando con bastante alergia y con bastante náusea. Y entonces, por eso me escuchan un poquito, bastante, muy fina la garganta. Porque no me siento muy bien. Pero aquí estamos. Amén. Me senté a estudiar la palabra y quiero compartir esto con ustedes también. ¿Ok? Así que gracias siempre por sus oraciones. Evelyn, Evelyn, Dios te bendiga. Ángeles administradores. Lo que hacemos después es siempre cuando comenzamos a orar es que nos acordamos en la oración de la liberación que los ángeles, los ángeles, especialmente los que guardan o observan Shabbat, el día de reposo, el día de descanso, el sábado. Muchas veces los que estudian realmente la Sagrada Escritura, sea en el idioma que sea, habreo, arameo, griego, en la traducción que estén estudiando también, sea en la colatora, sea la traducción que sea. Y usted se va a dar cuenta que cuando celebramos la fiesta solemne y una de las que quiero tocar es el Shabbat, ahí, ahí hay una asignación que el Padre Santo, que el Abacadosh, ha asignado a los ángeles administradores a que fueron enviados, asignados para que a nuestra familia, o sea, a nuestros hijos, vayan, vayan y los cuiden y los protejan. Y aquí podemos ver en Hebreos capítulo 1, verso 3 y verso 14, y en la tradición judía, algo que quiero hablar, algo que le podemos preguntar a cualquier rabino, usted le puede preguntar y él te lo va a responder. Dice que cuando el Señor creó todo, oiga bien, no se distraiga, Mari, amén, gracias, Dios te bendiga. Dice que cuando el Señor creó todo y bendijo la tierra, y dice que luego creó al hombre, y luego creó, dice que el Shabbat, lo creó, oiga eso bien, Dios creó el Shabbat, entonces, dice, para traer bendición sobre el hombre. Y cuando hablamos del hombre, que siempre vemos en la escritura que dice el hombre, ahí sabemos que está hablando de la varona, porque nosotras las mujeres salimos de la costilla del hombre. Y cuando está diciendo de la bendición que se le otorga, aquí que está hablando la bendición, es a la creación humana, hombre y mujer. Entonces, cuando vemos el suceso de que se habla de la creación, y entonces vemos claramente, vemos claramente, vuelvo a ver el video después, Karina, cuidadito, Dios te bendiga mi amor. Entonces, vemos claramente el suceso, como aprendemos a través de los rabinos, de un verdadero rabino. Siempre te digo, si vas a estar estudiando con un rabino, que te enseñe la hasta nacimiento, y la vas a ver, que no es como la de nosotros puertorriqueños, es muy diferente, pero es un poquito más larga. ¿Y por qué? Porque el hasta nacimiento del judío, ahí va bien claramente, que el abuelo, la abuela, bien profundamente el papá del abuelo, todo bien profundamente. Ellos sí conocen quién es completamente su descendencia, quiénes son. Entonces, cuando usted busca a un judío, usted dice, yo quiero que usted me enseñe, yo lo voy a bendecir con una ofrenda, valorizo su tiempo, sé que es una enseñanza no adulterada, sé que es esencia profunda de lo original del hebreo, y sé que usted me va a enseñar bien. Entonces, el rabino enseña de que cuando Dios empieza la creación, comienza, comienza y creó la tierra, después el hombre, ¿verdad? Entonces, pero ahí me detengo cuando dice que crea el Shabbat, el día de descanso, y dice que el Shabbat fue para traer, oiga eso bien, si lo quiere escribir, el Shabbat fue para traer, traer bendición sobre el hombre, sobre el hombre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios ahora? Cuando el rabino enseña y responde, desde ese día, Dios está construyendo peldaños para conectarnos. Entonces, Dios lo que hizo en el Shabbat, en el día de descanso, el día de reposo, fue que lo que hizo fue crear, crear una relación, una relación donde nosotros descansamos, nosotros que somos cristianos, creyentes, evangélicos, no importa la denominación que sea. O sea, lo que te quiero enfatizar es que cuando usted acepta a Jesús de Nazaret, a Yeshua, a Mashiach, el hijo de Dios, el hijo de Yahweh, el hijo de Jehová, entonces usted entiende que Jesús es el Shabbat, Yeshua es el reposo. Nosotros no somos judíos, no lo vamos a guardar, no lo vamos a observar, no lo vamos a practicar como ellos lo hacen. Es algo tan diferente y vamos a estar estudiando. Marilu Arroyo, Dios te bendiga más. Amén. Gracias. Entonces, cuando Dios construye, construye paso a paso, paso a paso, la relación de que estemos conectados con Él, es porque Él nos enseña que cuando estamos bajo su amparo, cuando nosotros estamos buscando su presencia, vamos a recibir las bendiciones, las bendiciones. Por eso dice, a sus ángeles enviaré cerca de ti para que te guarden, te guarden. Yudí Romero, Dios te bendiga más a todos los que se siguen conectando. Entonces, esto hace referencia al sueño que tuvo Jacob. ¿Se acuerda cuando narra y habla en Génesis? El sueño de Jacob. Dice que veía que una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba, tocaba en el cielo. Y dice, dice que ángeles, ángeles de Dios, dice que Jacob en el sueño, dice que ángeles subían y descendían por ella. En Génesis capítulo 28, verso 12. Yudí, Dios le bendiga a mí. Lo puedes buscar en Génesis capítulo 28, verso 12. Entonces, oiga ese punto, oiga ese punto del sueño de Jacob. Dice que los ángeles que él veía en la escalera, dice que subían, subían y descendían. Oiga eso bien. Entonces, si los ángeles subían por la escalera que estaba, que estaba apoyada en la tierra y tocaba el extremo del cielo, era porque los ángeles estaban, ¿dónde? Aquí, en la tierra. Ok. Entonces, dice que subían, iban para el cielo. Pero también Jacob veía en el sueño ángeles que descendían también. Entonces, claramente, claramente estamos entendiendo y estamos a través de la palabra que los ángeles, que los ángeles son los espíritus, espíritus ministradores. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para aquellos que heredan la salvación. Ese es el punto. Por eso es que tenemos que entender. Entonces, por tanto, cuando nosotros estamos celebrando la fiesta solemne en el Shabbat, en el Shabbat, y hacemos que la oración, ¿verdad? Que habla de Abba, del Padre, ¿verdad? Y empezamos, empezamos a hacer la oración y empezamos a recitar, repetir los textos bíblicos. Entonces, ¿estamos qué? Estamos diciendo que los ángeles, que los ángeles, que son espíritus ministradores, estamos pidiéndole que los envíe a qué? A liberar, a liberar a nosotros el pueblo desde el norte, el sur, el este, el oeste, ¿verdad? Entonces, empezamos, empezamos a pedirle, Padre, en el Shabbat, en el día de descanso, pidiéndole que empiece a enviar sus ángeles, a enviar sus ángeles, a enviar sus ángeles. Entonces, los ángeles de Dios comienzan, ¿a qué? A guiarnos, a dirigirnos y a protegernos, ¿verdad? Y a muchos que se han retenido en el camino, a muchos que se han apartado de redir, porque Yahweh es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor, y nada nos faltará. Y hay muchas personas que, tristemente, su salvación está peligrando. Ya no están registrados en el libro de la vida. Entonces, los ángeles, en el día de Shabbat, una de las fiestas solemnes, ¿eh? Por eso es muy importante estudiar, estudiar el almanaque hebreo, judío y examinar. Voy a estar dándote un estudio sobre el beneficio que vamos a recibir nosotros, cristianos, creyentes, evangélicos, nosotros, en la fiesta, en la fiesta ahora, en la fiesta ahora de Rosh Hashanah, y voy a estar hablándote. Y quiero que comience, te la voy a hablar ya, porque ya sabemos que para el 29, ya para el 30, ya sabemos que en el calendario judío-hebreo ya es el nuevo año. Entonces, es muy importante estudiar para recibir todas las bendiciones. Y cuando des ese estudio, vas a agradecerle a Dios por ese estudio, porque yo sé que va a ser de gran bendición. La muerte será quitada. La muerte, las enfermedades, trae unos beneficios poderosamente. En la palabra de Dios, y no lo conocemos. Déjame tomar un poquito de líquido, por favor. Ok, entonces, por eso es importante estudiar. Entonces, yo no puedo, yo no puedo decir, yo quiero ahora que un ángel venga y, no, 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 yo no tengo ni poder ni autoridad, nada. Yo desato los ángeles de Yahweh, de Jehová. No, yo le pido al Padre, Abba Kadosh, Padre Santo, te suplico, te pido, te pido que envíes ángeles para que me guíes. Te pido ángeles para que dirijas mi matrimonio, mi casa, mis hijos. Te pido ángeles, ministradores, para que nos protejan. Dios es el que le da la orden. Nosotros no podemos ordenar a ningún ángel. Nosotros tenemos que orar para que ellos sean nuestra guardia, para que nos guarden, nos guarden los libres de todo mal, de todo peligro, para que guarden nuestros hijos, nuestra familia, el que tiene nietos, para que sus ángeles caminen con nosotros. Nosotros tenemos que pedirle al Padre, al Padre. ¿Por qué? Porque eso está aquí en la palabra, en la palabra. Está aquí. Y tenemos que, después que le pidamos, darle ofrenda de gratitud, alabanza. Gracias porque me escuchaste. Gracias por tus ángeles, ministradores, que me van a cuidar, que van a guardar mis hijos cuando tus hijos van a la escuela, cuando van al trabajo, cuando tu esposo sale, y viceversa, cuando la esposa sale. Entonces, hay que entender que tenemos que pedirle al Señor, Santana, Dios te bendiga, que envíe sus ángeles. Y todos se lo vamos a pedir al Padre en el nombre, que es sobre todo nombre, de su Hijo amado, de su único Hijo, el Unigénito. Si usted lo dice en español, Jesús. Si usted lo dice en hebreo, Yeshua. Si usted lo dice en inglés, Jesus. Como se lo diga, como se lo llame. Aquí lo importante es que entendamos y empecemos a estudiar por qué, por qué no recibimos respuesta. Por qué Dios no envía a sus ángeles por esto. Porque pensamos y escuchamos tantas personas, maestros y personas, predicadores, líderes, personas que han alterado todo esto y han traído confusión y vienen a darte y a decir, te pide así y manda a los ángeles. Los ángeles no, los ángeles no nos obedecen a nosotras. Los ángeles no te obedecen, caballeros que me escuchan. Los ángeles, los ángeles solamente reciben órdenes de Dios. Amén. Así que quise tocar un poquito este tema de los ángeles ministradores y vamos a seguir adelante, Ramonita. Dios te bendiga más. Tenemos que entender quién hace los milagros, el Espíritu Santo de Dios. Quién nos cuida, los ángeles. Quienes son los ángeles que vienen con espada de fuego, también otro tipo de rango. Entonces, vamos estudiando punto a punto, paso a paso, a través de la Sagrada Escritura, a través de los estudios. Le preguntamos a Rabino y vamos a seguir estudiando todo lo que podamos cada día más a hablar de las experiencias. Amén. Porque Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que seguir acercándonos a Dios. Amén. Así que hasta aquí estas palabras. Confío en Dios que te ayuden. Vuelve a ver el video. Escribe lo que realmente te edifique y lo que no desea, Shalom. ¿Ok? No estamos para contienda. Cuida tu salvación. No entres en contienda con nadie. A paz. Dios nos ha llamado. Amén. Así que suscríbete a mi canal de YouTube. Activa la campanita porque no sé a qué hora voy a estar haciendo videos que sé que van a ser de gran bendición para tu vida espiritual y salud, emocional, matrimonial con tus hijos, en lo que te pueda ayudar. ¿Ok? Así que Dios les bendiga más. La paz del santo de Israel sea en tu vida. No me suelte de tus oraciones, por favor. Amén. Así que Shalom, Shalom. Y entendamos cada día que todo solo debemos a Dios y que la gloria es de Él y siempre será de Dios. Así que vamos a seguir estudiando y no se dejen, no se dejen caer en error por las mentiras que hablan. Tristemente, escuché a una señora que se proclama y que profeta, esposa de un apóstol y le daba que órdenes, órdenes a los ángeles que cuidara las joyas o las prendas. Hay que tener cuidado. Tenemos que entender que estamos en un tiempo de mucha apostasía y hay que tener mucho cuidado. Amén. Así que tu hermana en Cristo, dése agudo. Si esta palabra edificó tu vida, compártala con alguien. Suscríbete nuevamente a mi canal de YouTube por la campanita y vamos a estar llevando muchos temas diferentes que yo sé que te van a ayudar. También suscríbete a mi canal de Instagram. Allí siempre pongo fotos, recetas, muchas palabras, diferentes cositas. Amén. Que sé que va a ser de bendición para tu vida. Amén. Así que muchas gracias siempre por tus oraciones, por bendecir el ministerio, bendecir mi vida. Amén. Muchas gracias. Así que estamos en victoria. Amén. Dios te bendiga más.